ah se bugeo hay shit in god se bugeo maldita mierda nivel se bugeo maldita mierda no me lo paso mierda no me lo paso se bugeo maldita no me lo paso no me lo paso m granja no me lo paso lo paso ¡Oh! Y, y. ¡Trofeí! ¡Pues! ¡Pues! ¡Pues!